La Casa de los Famosos se prepara para recibir al último habitante de la temporada. Sin duda, la Casa de los Famosos continúa acaparando la atención del público tanto en redes sociales como durante el 24-7 de la cadena. Esta temporada no ha sido ajena a la polémica con varios participantes que han abandonado la competencia al igual que los que todavía permanecen en el reality. Entre los participantes que abandonaron por voluntad propia se encuentran tanto Tali García como Gregorio Pernia. Además de la polémica salida de Carlos Gómez debido a que agredió físicamente a uno de sus compañeros. Pero estas salidas de estos habitantes provocó que la producción se viera en la necesidad de ingresar a nuevos personajes. Es por ello que durante esta semana dentro de la competencia vimos cómo ingresó la actriz mexicana Geraldine Bazán, la puertorriqueña Patricia Corsino y recientemente la polémica influencer Serrat, quien sin duda puso en movimiento la casa y a varios a la defensiva, pues su presencia no es del agrado de muchos dentro del reality. Sin embargo, la casa todavía tiene preparada una sorpresa más para los habitantes. Es por ello que este 17 de marzo recibirán al último de los cuatro habitantes que anunciaron entrarían a esta etapa de la competencia. A pesar de que en un inicio se había mencionado que sería Luca Honesti el ex de Cristina Porta, o incluso se llegó a mencionar que Sergio Mayer estaría ingresando a la competencia, ahora se sabe que esta información no es así. Pues al parecer y de acuerdo al avance que mostró el reality de la casa de los famosos, quien podría estar por ingresar a la competencia es nada más y nada menos que Paolo Quevedo. Es así como Paolo Quevedo podría estar haciendo su ingreso este 17 de marzo al reality. Es de resaltar que Paolo ha participado en telenovelas en Televisa. Además, recientemente participó en las estrellas Bailan en Hoy. Tiene 49 años de edad, es originario de Ciudad Juárez. Además, es famoso también por su papel de Alberto Gutiérrez en la telenovela La Mujer en el Espacio de la Cadena Telemundo. Además, por su paso en el mundo de la música con agrupaciones como Tierra Cero y Cairo. Sin embargo, también es conocido pues participó en telenovelas como Olvidarte Jamás, Marido en Alquiler, Alma Rebelde, Amor Descarado, Doña Bárbara, por mencionar algunas. Por lo que ahora solo nos queda esperar para ver cómo reaccionarán los habitantes al ingreso de Paolo Quevedo a la competencia.